Saludos, bienvenido o bienvenida a Remedios Caseros Efectivos. En el día de hoy vamos a hablar sobre el té de manzanilla y los grandes beneficios que ofrece para la salud. Pero antes te estaré muy agradecido si te suscribes al canal para que te enteres de nuestras nuevas publicaciones. Es completamente gratis y para ello solo tienes que hacer clic en suscribirse en el botón debajo del vídeo, haces clic en la campanita, seleccionas enviarme todas las notificaciones de este canal y haces clic en guardar. En cuanto a la manzanilla se refiere, gracias a su alto nivel de antioxidantes tales como terponoides y flavonoides, el té preparado con las flores secas de esta planta ofrece una gran cantidad de beneficios para la salud dentro de los que se destacan los siguientes. Número uno, tiene fuertes capacidades antiinflamatorias y reductoras de dolor. Gracias a sus efectos calmantes y propiedades antiinflamatorias, el té de manzanilla ha sido utilizado por mucho tiempo como un remedio casero popular para reducir la hinchazón facial, irritaciones de la piel, dolores de muelas, y dolores causados por infecciones. También puede disminuir naturalmente el dolor asociado con artritis, lesiones, dolor de espalda, fiebre y embarazo. De hecho, sus cualidades reductoras de dolor se utilizan incluso para calmar el cuerpo y la mente después de dar a luz. Número dos, acelera el proceso de curación de quemaduras y heridas. Las propiedades antiinflamatorias y antioxidantes de la manzanilla la convierten en un excelente tratamiento para heridas y quemaduras. Para este propósito, puedes preparar una infusión fuerte de té de manzanilla y dejar que se enfríe. A continuación, sumergir una bola de algodón en el té y aplicar suavemente sobre el área afectada. Número tres, ayuda a controlar la diabetes. Un estudio publicado en la revista de química agrícola y alimentaria mostró que el consumo de té de manzanilla con las comidas puede ayudar a prevenir los niveles altos de azúcar posprandial y otras complicaciones que esto puede causar. Si sufres de diabetes, tomar una taza de té de manzanilla con cada comida puede ser de gran ayuda en el manejo y control de dicha condición de salud. Número cuatro, fortalece la salud del sistema digestivo. Este té ayuda a calmar y relajar los músculos y el revestimiento de los intestinos, mejora la digestión y es de gran ayuda en el tratamiento de otros problemas intestinales. Si tienes calambres estomacales, exceso de gas, síndrome del intestino irritable u otros tipos de problemas en el tracto digestivo, beber una taza de té de manzanilla por la mañana y otra por la noche te va a ser de gran ayuda para tratar dichas afecciones. Número cinco, fortalece el sistema inmunológico. Los efectos antibacterianos del té de manzanilla fortalecen al sistema de defensa del cuerpo, ayudándolo a prevenir y combatir resfriados, gripe y otras enfermedades relacionadas con bacterias e infecciones. Número seis, mejora la calidad del sueño y calma la ansiedad. El té de manzanilla induce un efecto calmante en el cerebro por lo que se ha utilizado por mucho tiempo para tratar problemas de insomnio. Por otro lado, gracias a que la manzanilla contiene altas cantidades del flavonoide apigenina, este té también es muy utilizado para reducir la ansiedad. Número siete, promueve la pérdida de peso. Gracias a que el té de manzanilla ayuda a mejorar el sistema digestivo, esto ayuda al cuerpo a descomponer la grasa y el colesterol y como consecuencia ayuda en la pérdida de peso. Por otro lado, como ya he mencionado, este té ayuda a dormir mejor y es bien sabido que la calidad del sueño de una persona puede influir directamente en su peso corporal. Número ocho, es de gran beneficio para la piel. Las propiedades astringentes, antiinflamatorias y antioxidantes del té de manzanilla pueden hacer maravillas para mantener una piel radiante. Puedes hacer un tónico facial poniendo dos bolsitas de té de manzanilla en una taza de agua hirviendo y dejarlo cubierto hasta que se enfríe. A continuación, retiras las bolsitas, le agregas más o menos 10 gotas de jugo de limón al té, lo echas en una botella limpia y lo pones en la nevera. Puedes aplicar este té a tu cara diariamente, dejar por unos cuantos minutos y luego lavar la cara. Y número nueve, resalta el color y brillo del pelo rubio. Para este objetivo, puedes preparar una infusión utilizando de cinco a seis bolsitas de té por cada dos tazas de agua. Una vez que hayas preparado la infusión, la dejas enfriar, te lavas el pelo, te aplicas la infusión y lo dejas secar al aire libre. Repite una o dos veces por semana hasta obtener los resultados deseados. Esos son los principales beneficios del té de manzanilla y para prepararlo, puedes hacerlo con las bolsitas que ya vienen listas para utilizar o clores secas, agregando dos cucharaditas de las mismas a una taza de agua hirviendo, tapar, dejar reposar por unos cuantos minutos y luego filtrar y tomar. Puedes disfrutar de este beneficioso y delicioso té dos o tres veces al día. Eso es todo por el momento, cordialmente te invito a ver estos otros vídeos y si aún no lo has hecho, te estaré muy agradecido si te suscribes al canal, lo compartes con personas a quienes pienses que la información que ofrecemos le pueda ser de ayuda y si haces clic en me gusta. Recibe un afectuoso saludo, muchísimas gracias por tu visita y hasta pronto.